La tierra de dulces inspiraciones nos invita a dar un recorrido por el bello balcón de Luzumacinta, conocido como el antiguo Montecristo, Aranza Ruiz Lastra, representante de Emiliano Zapata. Hoy sin duda es una fecha muy especial para la sociedad tabasqueña, pues el motivo principal es reencontrarnos tras un momento histórico que sin duda nos dejó un aprendizaje de vida, unión y hermandad. La fiesta de Tabasco ha iniciado. ¿Y quién es mejor que ustedes, amigos de los diferentes medios de comunicación que cumplen una función primordial en nuestra sociedad? Pues son ustedes quienes a través de sus lentes, letras y voces transforman cabalmente historias en notas. Escriban de puño y letra que el suelo de Tabasco ha florecido. Aranza Ruiz Lastra les agradece y les trae un saludo sincero de hombres y mujeres que siembran esperanza y cosechan alegrías. Mi tierra natal no importa si te llaman punta de Caracas, San Agustín o Montecristo, tú simplemente eres dulce inspiración, el bello rincón que me vio nacer ¡Emiliano Zapata! Aranza Ruiz Lastra tiene 22 años de edad, estudia el sexto semestre de la carrera de Derecho. Le gusta pescar, estar en el rancho, bordar, leer y pasar tiempo con su familia. Su platillo tabasqueño favorito, el mondongo. También disfruta del pozol y el matalí. Le gustaría ser flor tabasco por portar el símbolo de la riqueza cultural y natural que tiene el Edén de México. Sería la voz de Tabasco y le gustaría exponer a nuestra tierra, a nuestra máxima fiesta, para conservar los ideales y el patrimonio cultural intangible de nuestro estado. Despedimos a Aranza Ruiz Lastra, representante de ¡Emiliano Zapata!